¡Preparaos todos! ¡Porque mi hijo TV-Man ha llegado a la escuela! ¡Papá, qué vergüenza que todos nos están mirando! ¡Él se convertirá en el TV-Titán más poderoso! ¡Incluso que yo! ¡Je, je, je! ¡Me voy, que me estoy empezando a sonrojar! ¡Mi padre no para de decir que me convertiré en el mejor TV de todos! ¡Wow! ¡Esta escuela es increíble! ¡Está llena de TV! ¡Que son completamente asombrosos! ¡Mira! ¡Este tiene cinco televisores! ¡Hola! 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 ¡Ey, chico! ¡Tu padre es más grande que la escuela! ¡Sí, es que es un titán mejorado! ¡Pero prometo que seré mucho más grande y poderoso que él! ¡La campana! ¡Nos vemos! ¡Que si no voy a llegar tarde y no quiero causar mala impresión! ¡Ostras! ¡Perdona! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡No te preocupes! ¡Vale! ¡Lo siento mucho! ¡De verdad! ¡No era mi intención! ¡Ese TV es muy adorable! ¡Ya lo tengo todo listo para mis clases! ¡Vamos allá! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Oye! ¡No me has dicho cómo te llamas! ¡Yo soy TV Woman! ¡Mi nombre es TV Man! ¡TV Man! ¿Quieres ser mi novio? ¡Qué? ¿Qué has dicho? ¡Lo siento! ¡No te he escuchado! ¡Tengo prisa! ¿Cómo que ser su novio si todavía soy un niño? ¿Qué haces aquí? ¡Pero si yo he llegado antes que tú! ¡Esta no tiene sentido! ¡No vas a escaparte de mí! ¡Serás mi novio! ¡Silencio! ¡Comienzan las clases! ¡Uf! ¡Menos mal que no nos ha tocado TV Woman al lado nuestra! ¡Me da mucha vergüenza! ¡Oye tú! ¡Quita de en medio! ¡Yo me pondré al lado de TV Man! ¡Pero qué le pasa! ¡Qué está haciendo! ¡Tendréis que aprender la técnica de sombra voladora! ¡Y llegar volando al fondo! ¡Del Maze Bank! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Te espero arriba TV Man! ¡Pero cómo lo han aprendido tan rápido! ¡Yo no sé cómo se hace! ¡No puedo quedarme atrás! ¡Salta! ¡No! ¡No lo consigo! ¡Alto al vacío! ¡No me queda otra! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Lo hemos conseguido! ¡La cosa es que tenemos que realizar distancias cortas y volver a caer! ¡Ya que todavía no lo controlo del todo! ¡Mira dónde está TV Woman! ¡Ja! ¡Ya! ¡Esto es muy fácil! ¡Lo más importante es no tocar el suelo! ¡Ya que si llegamos a caernos, seremos descalificados! ¡Eso es! ¡Estamos muy cerca! ¡De llegar arriba! ¡Yo llegaré el primero y TV Woman se enamorará de mí! ¡Hay que llegar los primeros! ¡Sí! ¡No voy a perder! ¡Wow TV Man! ¡Eres muy rápido! ¡Menos mal que eres mi novio! ¡Pero qué dices TV Woman! ¡Que tú y yo no somos nada! ¡Esta chica está loca! ¡Ah! ¡Siempre se lleva la atención de TV Woman! ¡Me las vas a pagar que lo sepas! ¡Bien hecho! ¡Todos lo habéis logrado! ¡Vasáis a segundo curso! ¡Tienes 20 segundos! ¡Para dejar un pedazo de like! ¡Suscríbete al canal! ¡Y si lo consigues, te vas a convertir en un TV Man! ¡Podrás ir a la escuela de TV Man! ¡Así que pon en los comentarios! ¡TV Man! ¡Rápido que se acaba el tiempo! ¡Mirad este traje y esa televisión! ¡No puedo creerlo! ¡Estamos en segundo curso! ¡Nos hemos hecho mucho más mayores y grandes! ¡Así que vamos a darlo todo! ¡No se me ha olvidado que quiero ser el TV Titán más poderoso y grande! ¡Cuánto tiempo, TV Man! ¡Eh! ¡Perdona, pero no sé quién eres! ¿Cómo te llamas? ¡Cómo no te acuerdas! ¡Soy TV Woman! ¡Oh, wow! ¡En serio! ¡Has cambiado muchísimo! ¡Y tú también sigues bastante adorable! ¡Por cierto! ¡Él es mi novio! ¡Estaba en nuestra clase! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Tú eras el TV Man! ¡Que tenía el traje de color negro! ¿Qué haces hablando con mi chica, chaval? ¡Es mi novia! ¡Ey, ey! ¡Cálmate! ¡Que no le he dicho nada! ¡Sólo estábamos hablando! ¡Si quieres pelea, la tendremos! ¡Pero qué le pasa! ¡Está molesto conmigo y yo no le he hecho nada! ¡Si quieres pelea, entonces la tendremos, guarro! Aunque tiene muchas TVs, ¿cómo ha hecho para conseguir tantas? ¡Se le ve bastante poderoso, maldita sea! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Ja, ja! ¡Me las vas a pagar! ¡Toma! ¡No te atrevas a jugar conmigo! ¡Ese golpe ha sido muy fuerte! ¡Bien, bien, bien, TV Man! ¡Eso ha sido increíble! ¡Tú te lo has buscado, tío! ¡La campana! ¡Oye, señor! ¡Cuando vaya a recoger la basura, no se olvide de esa de allí! ¡TV Woman, por favor, deja de seguirme a todas partes! ¡Tienes que ser mi novio! ¡Tienes que ser mi novio! ¡Oh, tengo miedo! ¡Wow! ¡Las clases de segundo! ¡Son muchísimo más grandes y espaciosas! ¡Tendréis que derrotar todos los Skibidi Toilets posibles! ¡Tendremos que derrotarlos a todos! ¡Qué tremenda locura! ¡Cada uno de ellos os darán puntos! Skibidi Normal 5 puntos Skibidi Planta 20 Skibidi Lanza Llamas 50 Skibidi Humano 75 ¡Y Skibidi Dorado 200 puntos! ¡Que comience la prueba! ¡Wow! ¡Hay que darnos prisa! ¡Nuestros compañeros han comenzado a ganar muchísimos puntos! ¡Así que yo no me voy a quedar atrás! ¡Mira eso! ¡Un Skibidi Planta! ¡Este da muchísimos más puntos! ¡Sí, hay muchos más por aquí! ¡Creo que será buena idea si los absorbo a todos a la vez! ¡Con mi oscuridad! ¡Venid aquí, guarros! ¡Es increíble! ¡Tibi Woman está consiguiendo muchísimos puntos! ¡Y yo todavía tengo bastantes pocos! ¡Aunque mira eso! ¡Un Toilet Dorado! ¡Eres mío! ¡El objetivo es conseguir 5000 puntos! ¡Y si derrotamos a un lanzallamas nos van a dar 50! ¡Tremendo ofertón! ¡No vas a escaparte Skibidi Dorado! ¡Ja ja! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡No te viene mal! ¡Un Chapuzón! ¡Ja ja ja ja! ¡Ey tú! ¿Cómo te atreves? ¡A golpearme! ¡Ganaré! ¡Sea como sea! ¡Voy a usar todo lo que tengo! ¡Y fíjate! ¡Por aquí hay Skibidis humanos! ¡Estos son 75 puntos! ¡Mira cómo incremento mi barra! ¡Ahora ya no hay quien me pare! ¡Voy a darlo todo! ¡Para que veas cómo te gano! ¡Absorción masiva! ¡Todavía estoy a tiempo de ganar si absorbo a todos estos Skibidi! ¡Venid todos conmigo! ¡Estáis acabados! ¡Habéis hecho un espectacular trabajo! ¡Todos habéis conseguido muchos puntos! ¡Pero el ganador es Tibimen! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Choca ese puñito! ¡Sí, sí, sí! ¡Tibimen eres el mejor! ¡Tienes que ser mi novio! ¡Lo siento, Tibi Woman! ¡Pero tú ya tienes novio! ¿Qué te pasa? ¡Me rindo, me rindo! ¡No hay manera de ganarle a este tipo! ¡Pasáis a tercer curso! ¡Chavales, estamos en tercer curso! ¡Así que voy a aprovechar para pasarme por la librería! ¡Y así tomar unos libros interesantes! ¡Mira eso! ¡Pero si es el manga de One Piece! ¡Voy a llevar la campana! ¡Bueno, no importa! ¡Ya me lo llevaré luego! ¡Ahora tenemos que ir a clases! ¡Que si no me equivoco! ¡Nuestra nueva aula es en este sitio! ¡No, creo que me he equivocado! ¡Ahora sí! ¡Era aquí! ¡El profesor ya está! ¡Y también Tibi Woman! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo, Tibimen! ¡Hola! ¡Wow! ¡Me sorprende! ¡Parece que ya no está loca! ¡Si quieres, puedes darme la manita! ¡Que no! ¡Que no somos novios! ¡De verdad, Tibi Woman! ¡Déjame tranquilo! ¡Preparaos para la búsqueda del tesoro! ¡La búsqueda del tesoro! ¡Entonces por eso nos ha traído aquí afuera en la entrada de la escuela! ¡Os hago entrega de vuestro mapa! ¡Con él podréis buscar en todas partes de los santos! ¡El tesoro perdido! ¡Puede encontrarse en todas partes! ¡Incluso hasta en los cielos! ¡Vamos allá! ¡Parece que el medidor del mapa me indica la distancia hacia el objetivo! ¡Aunque aquí en la ciudad no tiene pinta de que se encuentre ya que hay muchas personas! ¡Y si estuviera por aquí la habrían encontrado! ¡Así que vamos a otra zona! ¡Tomo por ejemplo la playa! ¡El buscador ha incrementado! ¡Aunque no! ¡No puede estar en esta playa! ¡No tiene sentido! ¡Sigue siendo bastante lejos! ¡Así que vayamos al yate! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí tampoco hay nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y cuando más nos acercamos a las montañas! ¡Más se está incrementando la barra! ¡Esto es una pista muy pero que muy grande! ¡Fijaos que está bajando la barrita! ¡Eso quiere decir que en el desierto no se encuentra ni de broma! ¡Ja! ¡Mira eso! ¡La barra está casi llenándose! ¡Pero si están aquí TV Woman y TV Multiple! ¡Entonces no estamos tan lejos! ¡Si encuentro el tesoro te lo daré para que seas mi novio! ¡Seguro que está aquí! ¡Tiene que estar por alguna parte! ¡Esta vez no perderé! ¡No! ¡Yo no creo que esté por aquí! ¡Tiene que estar! ¡Cerca de este sitio! ¡El radar no para de pitar! ¡Hemos encontrado la localización! ¡Espera! ¡Está aquí el otro TV! ¡Rápido! ¡No podemos dejar que él lo consiga! ¡Lo encontramos! ¡Está ahí al fondo! ¡Rápido! ¡No podemos dejar que ese TV Man nos gane! ¡El diamante! ¡Será mío! ¡Ese diamante ha evolucionado a mi forma! ¡Has sido el primero en encontrar el diamante! ¡Has accedido al examen de graduación! ¡Porque siempre me gana en todo! ¡Maldita sea! ¡Enhorabuena! ¡Te lo mereces! ¡Sabía que lo conseguiría, TV Man! ¡Hemos pasado por muchas cosas! ¡Pero finalmente estamos aquí! ¡Frente a un Skibby de Toilet gigante! ¡Y encima, Calvo! ¡Este tío lo tiene todo! ¡El examen de graduación! ¡El examen de graduación constará de una única parte! ¡Y será derrotar a un enemigo titánico! ¡Como este Skibby de Toilet! ¡Prepárate! ¡Pues entonces lo daré todo! ¡Forma de titán gigante! ¿Qué te parece esto? ¡No te confíes por tu tamaño! ¡Que comience la batalla! ¡Es cierto! ¡No puedo fiarme por mi tamaño! ¡Ya que una bestia pequeña! ¡Puedo ocasionar incluso más problemas que uno grande! ¡Va a costar mucho más golpearle! ¡Aunque tengo buena puntería, guarro! ¡Así que no te confíes! ¡Tú tampoco! ¡Rayo Destructor! ¡Oh, maldita sea! ¡No me deja golpearle! ¡Hay que darlo todo! ¡Tenemos que usarlo todo! ¡Incluso las técnicas más poderosas! ¡Solo de esa manera podremos dar el 100% de nuestro potencial! ¡Estás acabado! ¡Prepárate! ¡Ja! ¡Vamos ya! ¡Kibidis! 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 ¡Autodestrucción! ¿Qué autodestrucción ha dicho? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Kibidis! 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 ¡Con ese ataque! ¡No me vas a ganar! ¡Lo has conseguido, joven! ¡Te has graduado! ¡Te sabía que lo conseguirías! ¡Nos hemos graduado! ¡No me lo creo! ¡Oficialmente somos! ¡Un Tibiman graduado! Gracias por ver el video